Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinario La Juventud y la Lucha contra la Corrupción en Centroamérica. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Miguel Cruz, soy el director de investigaciones del Centro Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y estamos transmitiendo desde distintos lugares en Centroamérica, en Estados Unidos, para discutir este tema de la juventud y la lucha contra la corrupción. Este es un webinar, parte de una serie organizada por el Centro Green de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, de FIU, en conjunto con Seattle International Foundation. Es parte de un proyecto conjunto que tenemos para fortalecer la lucha contra la corrupción en Centroamérica para discutir las complejidades de este problema. Como todos sabemos, Centroamérica ha estado, está mejor dicho, con muchos problemas y muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción, con prevalencia de impunidad en muchos de sus sectores públicos. Sin embargo, hay signos esperanzadores con movimientos sociales, con jóvenes que están impulsando la discusión, que están impulsando la rendición de cuentas en materia pública y es con ellos con los que este webinar va a contar este día. Este día tendremos el gusto de tener en el webinar a Gabriela Blen, quien es directora de la organización Ayudemos Honduras, Alex Carvajal, vicepresidente de Jóvenes Iberoamericanos de El Salvador, a Douglas Castro, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, y Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas en Guatemala. Todos ellos representan una nueva generación de líderes en la lucha contra la corrupción. Ellos van a participar en conjunto con Claudia Ortiz de El Salvador, quien es abogada y activista centroamericana y quien ha aceptado, afortunadamente, moderar este panel. Antes de darle la palabra a nuestra colega Mirce Postema de la Seattle International Foundation, solo déjenme decirles que este evento es producto del apoyo del Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Title VI, parte de la serie de discusiones sobre seguridad y gobernanza en América Latina. Con eso, les agradezco a todos su participación y le paso la palabra a Mirce Postema de Seattle International Foundation. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidas todos. Estamos muy contentos aquí en la Seattle International Foundation de poder hacer ese tipo de conversatorios con la Florida International University y muchas gracias por el apoyo de parte del Departamento de Estado y también de la Fundación Ford. Como dijo José Miguel, hay mucho que está pasando en Centroamérica siempre y las juventudes y los movimientos de jóvenes están jugando un rol importante. Y en la Fundación, este es un tema que trabajamos mucho de poder, de movimientos de jóvenes para contribuir a temas de gobernanza, la lucha contra la impunidad y la corrupción. En los últimos años hemos visto varias de esas iniciativas, ¿no? En el 2015 en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua en el 2018. Y en los últimos meses, semanas y meses, en diferentes países de la región, los jóvenes han estado preguntando dónde está el dinero. Entonces, hay mucho que está pasando y vamos a estar hablando de esto. ¿Qué está pasando y qué están haciendo estos nuevos líderes que tiene la región? Entonces, sin más, voy a pasar la palabra a Claudio Ortiz para empezar y para escuchar de todos esos participantes qué está pasando en sus países. Claro que sí. Muchas gracias, Mirte. Muchas gracias también a José Miguel Cruz, colega salvadoreño también. Es un gusto poder estar en este espacio, auspiciado por la Fundación Seattle y también organizado con la Universidad Internacional de la Universidad Internacional de Florida. Y bueno, doy la bienvenida también a Álvaro Montenegro, a Douglas Castro y a Alex Carvajal, jóvenes centroamericanos activistas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y bueno, chavos, la verdad es que en primer lugar, feliz día de la independencia. La independencia de nuestros países fue celebrada ayer y es un momento bastante propicio para que reflexionemos si realmente este tema de la independencia de nuestras repúblicas y de la soberanía de las mismas es algo que está siendo efectivo o no. También hemos de mencionar que estamos a la espera que nuestra compañera Gaby Blen de Honduras también pueda conectarse a la discusión. Está invitada, por supuesto, a esta discusión en representación de Honduras y representación también de las jóvenes mujeres activistas de Centroamérica. Y pues, chavos, yo quería pues que podamos hablar un poco de qué pasa en nuestros países, cómo ha sido este proceso de lucha por una Centroamérica libre de corrupción, una Centroamérica libre de dictaduras y cómo estamos viendo estos fenómenos. Han pasado muchas situaciones, ha habido un proceso muy interesante en cada uno de los países, de un despertar de la ciudadanía, se han dado cambios en las políticas, un despertar de la sociedad civil sumamente fuerte, también avances, por qué no decirlo, incluso estos avances tanto en normas, en las constituciones, en nuevas instituciones e incluso en la instauración de comisiones internacionales y en la impunidad en varios de los países centroamericanos. Pero los avances y los golpes al sistema de la corrupción, parece que ante estos golpes el sistema logra recomponerse. Parece que hay actores que son actores del pasado y actores del presente que logran mantener ese sistema de corrupción y de impunidad y que juegan a recomponerse. Y de repente yo sigo preguntándome en nuestras conversaciones constantes entre activistas, ¿será que hay élites y hay grupos que están jugando a esto de que dejemos que todo cambie para que todo siga igual? ¿Será que hay una estructura a la base que no estamos viendo? ¿Será que hay algo en la superficie que es lo que parece cambiar en lo que estamos trabajando y estamos luchando? ¿Verdad? Pero de repente hay algunas cosas que siguen ahí. Entonces la pregunta que les quiero lanzar es, después de todo lo que ha pasado, ¿qué patrones vemos en la política de nuestros países? ¿Qué actores, qué intereses del pasado y de ahora, que a veces en algunos casos suelen ser los mismos, siguen estando ahí? ¿Cómo podemos identificarles esos actores intereses que siguen generando impunidad y que siguen permitiendo la corrupción? Pues ahí quisiera ver qué opina, ¿verdad? Hemos tenido el ejemplo de Guate, donde Álvaro nos puede comentar un poco más y tal vez me gustaría darte la palabra a ti, Álvaro, para que nos empeces a contar un poco cómo ves esto, qué ha cambiado, qué sigue estando ahí, cómo ves la situación de la corrupción y la impunidad, por ejemplo, en tu país y por qué no, pues también en la región. Gracias, Claudia. Sí, nosotros desde hace cinco años se ha venido en una lucha contra la corrupción y la impunidad que empieza gracias a una serie de casos que saca el Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional CICIG y esto hace que se desate una serie de manifestaciones que son a la vez apoyadas por movimientos sociales y que crean nuevos movimientos jóvenes, de estudiantiles y desde entonces se ha venido dando un acompañamiento a toda esta lucha por la justicia, desde diversos ámbitos, no sólo desde el plano de la lucha callejera, sino también desde acciones legales, también desde campañas de comunicación, propuestas legislativas y este movimiento poco a poco se ha ido consolidando, por supuesto ha tenido altos y bajos, pero a partir de esto se dio una especie de explosión que ha venido continuándose a lo largo de estos cinco años y es muy importante que a través de los casos, a través de la comunicación, se haya revelado cómo todas estas estructuras de poder hoy en día funcionen en el país, ¿verdad? Y eso hace que la población tenga un poco más de conciencia al momento de actuar, ¿verdad? De actuar, porque aquí la idea es que toda esta información que va saliendo permita que haya mayor capacidad de incidencia para mejorar el sistema de justicia y que la apertura política permita que nuevos funcionarios en el Congreso, Presidencia y en el Poder Judicial puedan acceder. Sin embargo, vemos, como tú decís, que el sistema se cierra. El sistema se ha cerrado con las dos elecciones que ha habido en estos cinco años y vemos que se logra refuncionalizar cada cierto tiempo y en estos momentos se está comandando una regresión que conlleva ataques a periodistas, a operadores de justicia, a activistas por toda esta denuncia que se ha venido haciendo recurrentemente hacia las élites políticas y económicas que llevan décadas, si no es que más, cooptando un Estado para su propio beneficio. Mira, Álvaro, perdón que te interrumpa. Nosotros veíamos, por ejemplo, desde El Salvador y desde los demás países con admiración, allá por 2016, la primavera chapina, ¿verdad? Y todo el proceso que sucedió y un poco en retrospectiva, después de esos eventos que fue un florecer de la ciudadanía y luego de la etapa más próspera, digamos, de la CICIR, y hoy día que ya no está la CICIR, pero que sin duda han quedado algunas cosas. Tal vez la pregunta es, ¿qué conquistas consideras que son estables? ¿Y qué conquistas o qué cosas siguen igual más bien? ¿Qué conquistas son estables y qué cosas siguen igual? Y esto que sigue igual, ¿por qué crees que sigue igual, verdad? Porque tú hablas de que hay una apertura, vemos nuevos partidos en la actual legislatura donde hay liderazgos jóvenes, diferentes partidos, verdad, que han surgido de una base más ciudadana. También vemos que la sociedad civil se ha recompuesto y sigue en esa nueva lucha, pero ¿qué conquistas han llegado para quedarse? ¿Y qué cosas aún siguen estando jugándole a la corrupción, a la impunidad? ¿Y por qué crees que siguen así? Creo que los procesos de transformaciones sociales son muchas veces más lentos de lo que quisieron. Y eso nos hemos dado cuenta en estos cinco años, en los cuales no se, es muy complicado cambiar una estructura que viene consolidándose desde hace décadas o siglos. Entonces, algo muy importante es esta revelación, verdad, esta conciencia ciudadana que se ha generado, creo que es algo que ya no se pierde. Es decir, que ahora sabemos cómo actores privados, gente de los bancos, gente de, digamos, del sector privado más poderoso del país, financia campañas políticas, influye en políticas públicas. Entonces, toda esta revelación es la que permite una activación política más fuerte de parte de la ciudadanía y también que una nueva generación se metió a esta cancha de la politización, verdad. Entonces, ahorita se están trabajando muchos procesos de politización, continuar con estas campañas. Sin embargo, sí vemos que este camino es muy largo, verdad, es muy largo y conlleva diferentes aristas, no solo en el plano callejero. Por ejemplo, nosotros aprendimos que no se puede pasar manifestando demasiado tiempo. Ahí se cansa la población, se necesitan objetivos muy claros al momento de manifestar, porque muchas veces se quisiera que esto se mantuviera toda la vida, eso es imposible. Pero sí hay momentos donde hay indignación muy focalizada que permite que haya estos levantamientos que se han venido dando en diferentes momentos. Entonces, creo que la ciudadanía ha logrado tener más fuerza para hacer un contrapeso frente a las arbitrariedades de los gobernantes. Sin embargo, falta mucho más y hemos visto que falta mucho más vínculos entre las organizaciones de la ciudad con las organizaciones departamentales, porque uno de los grandes problemas del país y que se ha revelado es la centralización del poder, poder económico, poder político, que la ciudad y una concentración de una élite impide que todo el aparato estatal funcione para las grandes mayorías. Entonces, los mismos movimientos sociales estamos ahorita en un reto cada vez más que sí se ha venido dando, pero de articularnos con diferentes sectores de las diversas partes del país, que eso también conlleva escuchar los problemas locales, que muchas veces no son los mismos problemas que se dan desde la ciudad. Entonces, ahí esta compaginación de luchas es un gran reto ante la pluralidad de problemas que tiene el país. Entonces, en estos momentos de pandemia, por ejemplo, se ha dado muchas demandas respecto a cómo el gobierno está gastando los millones, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, conlleva a que se han dado algunas acciones de calle, acciones jurídicas, informes, etcétera. Entonces, nosotros le apostamos a una ciudadanía cada vez más vigilante y a tratar de organizarse. Han creado muchas alianzas, también una alianza regional, ¿verdad? Porque vemos que muchos de los problemas son parecidos en El Salvador, Honduras, Nicaragua. Por ejemplo, el tema de la CICIR, que la expulsaron en Guatemala, la MAXI la expulsaron en Honduras. En El Salvador vemos una CICIR que ha sido muy cuestionada, que no era lo que se quería. Y en Nicaragua, pues, que se está viendo también el debilitamiento cada vez más del sistema de justicia. Y lo vemos también en la Libertad de Expresión. Justo en esta semana se dieron persecución política a periodistas, tanto en El Salvador contra el Faro, en Guatemala contra Plaza Pública, y lo vimos con un cierre de un canal en Nicaragua. Entonces, vemos que el sistema se cierra. Eso es lo que hemos aprendido estos días, que el sistema ante las demandas ciudadanas, ante las acciones de incidencia, el sistema se cierra. Y entonces, ahí es donde es el gran reto de que nuevos actores, incluso de sociedad civil, entren al aparato estatal. Estas elecciones pasadas, se logró que algunos personajes que participaron en las protestas estén ahora en el Congreso. Jóvenes líderes estudiantiles. Entonces, esto es algo positivo, ¿verdad? Pero hay que continuar. Este es el gran reto, que no es algo que se va a solucionar en cinco años. Me parece bien interesante cómo has narrado esa participación, que al final lo que queda es que la ciudadanía cada vez sea más fuerte y venga lo que venga, sea posible enfrentarlo, contrarrestarlo, proponer algo distinto. Pero vamos a una situación tal vez distinta de la guatemalteca, que es la de Nicaragua, Douglas, donde sin duda la juventud que ha participado en estas protestas, que ha participado en resistir al régimen, ha sido muy valiente. Yo creo que es de las juventudes más valientes de Centroamérica, que están enfrentando retos muy grandes. ¿Y cómo lo ves vos, Douglas, en este proceso histórico que ha tenido Nicaragua? ¿Cuál es el estado de la corrupción? ¿Cuál es el estado de la impunidad? ¿Y qué conquistas han habido, a pesar de lo difícil que puede ser? ¿Cuáles son las cosas que hay que atacar, que están en el fondo de la situación? Bueno, cuando al inicio hablabas sobre esta cuestión del gatopardismo, pues de cambiar algo para que no cambie nada, Nicaragua creo que es un buen ejemplo de lo mismo, pues porque la impunidad de los años 70, años 80, a diferencia de otros países, aquí no hubo una comisión de la verdad, entonces los mismos líderes que en el pasado cometieron crímenes de deshumanidad, hoy son los que están liderando el país. Sobre lo que pasó en el 2018, que podríamos decir que es uno de los estallidos sociales más fuertes que ha habido en Latinoamérica en los últimos años, precisamente fue por la acumulación de agravios que había en Nicaragua. Y aquí es donde tenemos que relacionar corrupción con democracia. Es decir, para mí, bueno, puedes decir que una dictadura o un régimen autoritario puede ser no corrupto, porque estarías apelando a la personalidad de la autócrata, cuando precisamente lo que nosotros buscamos es, con la democracia, que las instituciones eviten eso. Entonces, aquí yo quiero meter ciertos conceptos, pues, que es la cuestión de la rendición de cuentas, la rendición de cuentas entre las instituciones del Estado, pero también la rendición de cuentas con la ciudadanía. Y efectivamente, en Nicaragua prácticamente eso está roto, está completamente, no sirve. Cuando nosotros miramos el informe que hizo el GIE, el grupo interdisciplinario que hizo la CIDH, pues, para investigar los crímenes que se cometieron en abril del 2018, ellos prácticamente describen lo que pasó en Nicaragua. La Contraloría, el sistema judicial, fueron pelotones de fusilamiento para la víctima, para las personas que resistieron la represión y que denunciaron los crímenes que se cometieron en ese momento. Sobre el rol de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, yo creo que hay bastante fase y que lo hemos vivido. Pues, y retomando lo que decía Álvaro, los aprendizajes es precisamente que no solo puedes vivir en la protesta, que tienes que pasar en determinado momento a proponer, y que no solo puedes ser movimiento social, sino que también tienes que convertirte en un movimiento político para cambiar la situación. Pues, porque tenemos que estar claros que en Nicaragua no hay ninguna respuesta, ni al tema económico, al continuo incremento de la inseguridad, los desastres ambientales, sino hay un cambio político. Entonces, ¿y quiénes impulsan ese cambio político? Si queremos algo nuevo, es que estos jóvenes que fueron protagonistas en ese momento, realmente tomen el liderazgo. Y creo que ese ha sido un avance positivo en estos últimos años, porque hoy uno de los grandes debates de la unidad de la oposición en Nicaragua para enfrentar al régimen de Daniel Ortega, es el papel que tienen los jóvenes en estas coaliciones, en estos procesos de unidad opositora. Y todos están convencidos que sin jóvenes, la oferta política a la gran oposición nicaragüense no puede ser viable, porque precisamente estos jóvenes son los que traen ideas nuevas, tienen cierto liderazgo claro, sin esencializar, sin romantizar a los jóvenes, porque puede ser nuevo, pero traer mucho de lo viejo. Y en esa línea, relacionándolo con el tema de la corrupción, otro punto que podría diferenciar a Nicaragua es que esa también tiene cierto tamiz geopolítico, pues, porque el régimen se sostuvo con la cooperación venezolana, que estamos hablando como de 5 mil millones de dólares que entraron a Nicaragua, de los cuales los especialistas dicen que se robaron entre 2 mil, 3 mil, y si es posible los 5 mil, porque no hubo ningún tipo de rendición de cuentas, no entraron al presupuesto. Y el gobierno de Daniel Ortega comienza a debilitarse, comienza a perder todos sus proyectos de clientelismo, cuando precisamente pierde este apoyo de Venezuela, por la crisis que ya tiene Venezuela. Entonces, aquí es donde nosotros miramos de que la corrupción conlleva un entramado aún más complejo, que está relacionado con la política, está relacionado con las alianzas internacionales que permiten esa corrupción, o que no la condenan, o que directamente subvencionan a actores políticos como su ciudad de Nicaragua de parte del régimen venezolano. Creo que en esa línea también, solo para tratar de caracterizar lo que ha pasado con los jóvenes, con los movimientos juveniles en estos últimos dos años, es que han habido varias vías. Precisamente los jóvenes que han asumido el camino político, es decir, nosotros queremos ser actores, queremos ser parte de la oposición que se va a enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones del 2021, que es una vía como la más institucional, la más politizada. Tenemos otra vía que sigue apostando meramente a la protesta, una visión menos institucional, y otra vía que se ha enfocado más en temas de servicios sociales, más como un enfoque de activismo ONG. Entonces, son como las tres grandes vertientes que nosotros podemos ver en los movimientos juveniles, los cuales, a mi parecer, tienen que confluir. Es decir, aquellos que optan por meterse a la política de lleno, no tienen por qué decir, bueno, este es un opositor laic que no quiere tomar riesgo, y lo que conlleva, pues, es meterte a la política de lleno. O los que dicen, meterte a la política es ensuciarte, no deberías de hacerlo, no deberías de aspirar a ningún cargo. O los que dicen, yo solo me quiero preocupar por las necesidades concretas de la gente, sin necesariamente atacar la dimensión más nacional e institucional. Yo creo que se complementan las tres dimensiones, y hacia eso es lo que tenemos que ir. Evitar de que también la polarización, la fragmentación histórica de nuestra clase política, termine apoderándose o contaminando los espacios de jóvenes. Qué interesante esa reflexión, porque creo que es algo bastante parecido a lo que sucede en Guatemala o en El Salvador, donde hemos pasado de ver la corrupción como una relación uno a uno, donde está el corrupto y el corruptor, y hay una transacción. Y la hemos empezado a ver a lo largo de estos años, ha empezado a quedar más clara, y quizás el ejemplo de Guatemala ha sido algo que ha iluminado también a los demás países para entender cómo funciona la corrupción y la impunidad, que lo hemos dicho ya varias veces, como un sistema, como redes, como redes de actores del pasado, del presente, como redes de actores transnacionales también. ¿Y cuál es la respuesta que la ciudadanía da a eso? Me gusta mucho tu reflexión, Douglas, porque justamente creo que en nuestros países vemos esas tres vías de acción. Meterse en política, por un lado, jóvenes que toman esa acción, otros jóvenes que se mantienen desde la sociedad civil, fortaleciéndose, tecnificándose, haciéndose cada vez actores de sociedad civil más profesionales, con mayor capacidad de incidir, y luego lo que tiene que ver con el servicio a la sociedad para atender esas necesidades, tal vez puntuales, urgentes del momento. Y el hecho de que no deben estar divorciados, no debe significar un divorcio, sino más bien ser actores de un mismo proyecto anticorrupción, de un mismo proyecto pro-democracia. ¿Cómo ves esto tú, Alex? En El Salvador, luego de este gran cambio también que supuso el ascenso al poder del presidente Bukele, y la expectativa que había, las promesas de luchar contra la corrupción, la promesa de instaurar una comisión internacional anti-impunidad en el país, y que parece que se ha concretado, pero no necesariamente ha sido lo que se esperaba. ¿Qué aprendizajes han habido? ¿Y qué conquistas, a lo largo de todos estos años, qué conquistas consideras que son estables? ¿Y qué otras cosas siguen estando ahí? ¿Y es necesario abordarlas desde una perspectiva más profunda? Gracias, Claudia, por la pregunta. No sé si me escucha bastante bien. Sí, bueno, yo quizás quisiera comenzar dando un paso histórico, que fue desde el 16 de enero de 1992, cuando se firman los Acuerdos de Paz en El Salvador, entre las dos élites políticas, ya que tú hablabas de actores del pasado. Es bien importante entender, en el caso salvadoreño, de que el FMLN, en aquel entonces representado por la guerrilla salvadoreña y el ejército representado por ARENA, fueron los que firmaron los Acuerdos de Paz. Bueno, esos Acuerdos de Paz significaron una transición en nuestro país. Anteriormente, nosotros habíamos vivido un conflicto armado que dejó más de 75.000 muertos, en el que todavía los actores que ocasionaron todos estos delitos de lesa humanidad todavía no han sido juzgados, hasta hace poco que fue un militar juzgado en España. Pero continuando con el caso de las dos élites que nos gobernaron durante mucho tiempo, hay que recordar que ARENA estuvo gobernando durante 20 años. En estos 20 años, prácticamente, este partido político, los gobiernos de estos partidos políticos estaban muy ligados a las élites económicas. Esta es una interacción bien interesante que siempre se ha dado en el caso salvadoreño. Dentro del gobierno de ARENA hubieron diferentes casos de corrupciones, fueron miles y miles de millones que se robaron. en el pasado, después, la gente sufre quizás el primer descontento social. Y fue así como llega Mauricio Cunes al poder por medio del FMLN en el año 2009. Del año 2009 al 2014, él vuelve a cometer errores muy similares, casos de corrupción horribles, clientelismo político, siempre estaba de la mano coactar las instituciones del Estado. Yo creo que desde el año 2014, cuando llega Sánchez Herén, se empiezan a dar ciertos cambios. Y un cambio de estos es que tuvimos una sala de lo constitucional bastante estable, bastante buena, que emitió jurisprudencia constitucional a favor del ciudadano. Otro aspecto importante fue para el año 2012, cuando se crea la Ley de Acceso a la Información Pública. Aunque no lo crean, esto ha venido a evolucionar mucho al país en temas de acceso a la información pública, transparencia y a fortalecer la democracia, en donde la sociedad civil y también los jóvenes han jugado un rol muy protagónico, usando más que todo las vías institucionales. Ya después fue cuando se da el fenómeno de Enelio Busqueles, que era lo último que nos mencionaba Claudio. Él venía del FMLN y se pinta así como el actor que iba a cambiar más que todo. O sea, él llevó como propuesta la propuesta más emblemática que fue crear una comisión internacional contra la impunidad como la del caso de Guatemala. Y ustedes pueden ver todas las entrevistas que tiene él, incluso hasta en el informe que sacan ellos en el plan Cuscatlán, establecen de que iba a ser un híbrido entre lo que se había hecho en Guatemala con lo que se hizo en Honduras. Sin embargo, todos estuvimos muy a la expectativa y tuvimos un rol muy protagónico también los jóvenes en participar desde el mes de agosto, porque él entró al poder en julio, y todo ese año hasta más o menos noviembre cuando él anuncia y va a la OEA que él iba a hacer por medio de allá. Y ese mandato que se da, que es un mandato vía ejecutivo con la OEA, prácticamente es demasiado limitado y ha sido muy cuestionado por todos los actores sociales de organizaciones de sociedad civil. Es bien interesante aportar de que varias organizaciones de sociedad civil en ese entonces nos unimos. A pesar de los diferentes pensamientos ideológicos que tuvimos, nos unimos y establecimos una agenda común en sentido de buscar que esta sí, sea lo mejor que tuviera el país, porque otro hito importante que pasa en El Salvador es cuando se da la fiscalía de Douglas Meléndez. Él, pues, considero a título personal un fiscal que investigó bastante, o sea, destafó varios casos de corrupción a tal grado que en El Salvador ya tenemos ahora un expresidente preso que fue Tony Saca y fue él también el que investigó el caso de corrupción de Mauricio Funes que después salió a la luz, después la corrupción en nuestro país avanza mucho más rápido que los sistemas de justicia. Si ustedes vieron, él salió rápido yendo del país y ahora está refugiado en Nicaragua. Entonces, ahora, en el actual caso cuando Bukele crea esta comisión prácticamente ha sido como es una comisión de papel, yo no la pudiera comparar con la que tuvo Guatemala ni con la que tuvo Honduras, para nada, porque ahorita habíamos un año casi no investigado absolutamente nada. Nosotros lo que vemos es que es prácticamente un respaldo que le dieron al Ejecutivo para que él pudiera decir que cumplió su promesa de campaña y ahora los casos de corrupción que se han venido dando durante esta pandemia han sido galopantes, al igual de lo que ha venido pasando con los abusos de poder, los casos de retroceso, por ejemplo, el caso que se vio en el 9 de febrero, cómo deterioró más que todo la institucionalidad y curioso que incluso apoyado hasta cierto punto por el embajador de Estados Unidos que ha tenido un rol muy opaco en todo esto, cuando yo había estado acostumbrado a ver, por ejemplo, la embajadora Mays y a la embajadora María Carnava Ponte jugar un rol muy protagónico en El Salvador a modo de que se vaya respetando el Estado de Derecho. Yo creo que El Salvador ha tenido procesos institucionales muy importantes que han venido a fortalecerlo, pero siempre lo que ustedes mencionaban, volvemos al pasado y es por eso que nosotros cuando se creó esta SISI vimos una oportunidad histórica para poder avanzar en estos temas de corrupción e impunidad pero vimos así como el presidente por medio de sus asesores logró hacer como bien dice el dicho hecha la ley hecha la tampa hacer una SISI más que todo a su manera que en la actualidad no está funcionando nada y a eso quisiera agregarle a este tema que estamos hablando de corrupción e impunidad y el deterioro de la democracia justamente se celebraba el Día Internacional de la Democracia como también ha venido a afectar en el caso de la libertad de prensa hacia los periodistas que justamente es curioso que en esta semana en los cuatro países de los que estamos ahorita nosotros presentes Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua se dieron diferentes abusos de poder hacia los periodistas que hacen un trabajo investigativo muy importante y que han destapado casos de corrupción así como las negociaciones de la trégua que también salieron hace poco aquí en El Salvador entonces estos han sido parte de las cosas que se han venido haciendo como jóvenes nosotros también participamos en el pacto del acuerdo país anticorrupción que se dio el año pasado este es un acuerdo que tuvo 79 medidas y tuvo la participación de la academia de la sociedad civil y de otros actores políticos fue bastante abarcativa hubo más de 80 participaron también las universidades y esto se hizo con el fin de que los candidatos a la presidencia para el año 2019 firmaran y se comprometieran a esto y que creen que pasó ni tan siquiera llegaron al evento y solo lo firmaron los vicepresidentes y curiosamente el actual presidente Bukele no llevó a nadie representando entonces para que vean más o menos cómo ha sido el compromiso de negación hacia avanzar en estos temas en El Salvador contra la lucha contra la corrupción y aún es decir con este panorama la intención no es caer en el pesimismo sin duda jóvenes sin verdad sino con esperanza con compromiso evaluar la situación y vale la pena aprovechar este espacio de reflexión y bueno también quiero decirle a las personas que nos acompañan y a quienes agradecemos mucho también que estén inscritos en este evento y estén participando pueden empezar a hacer algunas preguntas para los panelistas también en la opción de Q&A o preguntas y respuestas para para que puedan hacérnosla llegar y en el siguiente bloque vamos a atender esas preguntas y respuestas pero en una línea de generar esperanza de generar bueno nuevas rutas de acción yo les quiero preguntar a ustedes después de este camino de haber estado en la calle de haber generado organización popular vincular las organizaciones del campo con las de la ciudad de haber ingresado a muchos jóvenes en la política de sus países luego de algunos avances otros retrocesos después de que hemos aprendido cómo funciona este sistema primero cuáles han sido esos aprendizajes esta es una pregunta y pues la otra pregunta desde hoy en adelante en esta creo yo nueva etapa cuáles deberían ser las prioridades a atender cuál debería ser nuestra agenda como centroamericanos porque sin duda hay patrones que podemos ver patrones históricos que son propios de cada país vemos patrones en la historia pero vemos también patrones entre los países esa relación que decía Douglas entre el autoritarismo y la corrupción parece que van de la mano no están separados también ese juego de actores del pasado con actores del presente esa relación entre la seguridad ciudadana o la falta de seguridad ciudadana en el caso de El Salvador es bien claro con los vínculos con el narcotráfico y los vínculos con la con las redes de impunidad y de corrupción en el estado teniendo todo ese sistema más claro ¿qué hemos aprendido? ¿cuáles deben ser las prioridades? ¿y cuál debe ser nuestra agenda como centroamericanos? ¿cómo ves esta parte Álvaro? Sí yo creo que se han aprendido muchas cosas ¿verdad? o sea para nosotros estos cinco años han sido un curso de de política y de historia como un relámpago ¿verdad? creo que creo que entre entre lo que se ha perdido es que ninguna acción es en vano ¿verdad? o sea la denuncia constante es muy importante mantenerla las acciones de calle también son importantes ¿verdad? o sea aunque por ratos pueden causar un desgaste pero hay momentos donde estas acciones dan muestra de una resistencia permanente desde la ciudadanía o sea la ciudadanía no puede dejar de manifestarse públicamente ya sea en las calles ya sea en las redes sociales ya sea en los medios de comunicación ya sea con mantas con pintas y esto mantiene una lo más posible un control al poder porque por ejemplo en mi país que los partidos políticos son tan débiles la sociedad civil se ha constituido como la oposición por excelencia entonces desde ahí hay una responsabilidad de continuar con todo esto sin embargo también está esta idea de reinventarse como organizaciones y aquí pues conlleva crear diferentes tipos de alianzas creo que conlleva por ejemplo lo que decía de ver los problemas a nivel centroamericano y aquí pues nosotros nos hemos dado cuenta en estos cinco años desde lo que se hablaba de una visión geopolítica como los gobernantes por ejemplo hablo de Honduras Guatemala concretamente firmaron ciertos ciertos acuerdos migratorios con Estados Unidos y esto a cambio de que Estados Unidos dejara de respaldar a estas misiones anticorrupción como lo había hecho desde hace diez años o sea este este enfoque de fortalecimiento del Estado de Derecho se rompió en buena medida en estos últimos dos, tres años ¿verdad? entonces vemos que una articulación centroamericana una estrategia centroamericana de cara a los actores internacionales es muy importante porque porque como región constituirnos como articuladores hay mayores chances de conseguir cosas y de exponer los problemas y las posibles soluciones que se están dando entonces yo creo que es muy importante este tipo de eventos precisamente por eso ¿verdad? y porque vemos que hay muchos de los problemas son similares se parecen y en casos las causas son comunes ¿verdad? o sea esta centralización del poder político y económico para mí es una de las de las cuestiones más más contundentes ¿verdad? más contundentes porque se excluye a la mayoría de la población en la decisión de las políticas públicas entonces desde ahí yo creo que mostrar cómo estos patrones son recorrentes en Centroamérica es un es un reto muy importante que se ha hecho de alguna manera pero creo que en estos momentos a partir de las nuevas voces que nos hemos constituido poder hacerlo de mejor manera ¿verdad? y y creo que todo el tema comunicacional abre digamos desde las redes sociales abre muchas oportunidades para para hacerlo para expresarse para para plantear narrativas para para discutir respecto a qué que cuáles son nuestras mejores soluciones de para resolver a los países y creo que dentro de todo también pues rescatar un espíritu centroamericanista ¿verdad? o sea que que si bien se ha dado pero en estos momentos yo lo veo como una necesidad también ¿verdad? o sea como una necesidad de articularnos como región desde una sociedad civil y y demandar y y poder proponer frente a a otros países ¿verdad? que muchas veces incluso hay una hay una visión histórica de querer dividir a Centroamérica ¿verdad? o sea desde lo vemos desde 1600 1700 se han dado estrategias en esa línea de que de que Centroamérica esté dividida de por parte de potencias internacionales entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer y y este tipo de espacios permiten que que vayamos conociéndonos mejor teniendo más confianza porque la articulación hemos visto que se da poco a poco ¿verdad? no esta confianza no se construye de de la noche a la mañana sino sino es un proceso y creo que algunos de nosotros ya lo hemos venido construyendo hemos platicado por ejemplo con Honduras lo salimos a manifestar conjuntamente y tal vez solo les muestro rápidamente lo que se ha hecho respecto por ejemplo en Guatemala se hizo una 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 gran pinta en el parque central donde dice ¿dónde está el dinero? que fue una inspiración de Honduras ¿verdad? o sea con Honduras desde las luchas callejeras se ha dado una una inspiración mutua le llamo yo ¿verdad? porque muy bonito porque si ellos salieron a manifestar nosotros lo hicieron lo hicimos y ellos pues fueron los que empezaron con estas pintas de de dónde está el dinero ¿verdad? entonces creo que creo que hay muchos retos creo que hay muchas posibilidades ¿verdad? y y creo que estas amistades que vamos haciendo son relevantes para continuar construyendo de acuerdo Álvaro y es un ejemplo muy importante de algo que debemos seguir replicando acciones conjuntas paralelas simultáneas porque los problemas los estamos viendo similares en el caso de de Nicaragua Douglas ¿qué crees que que deben ser las nuevas prioridades? ya veíamos este ejemplo de Guatemala con Honduras también el manejo de la emergencia sanitaria en en Nicaragua ha sido también muy llamativo a nivel internacional los temas de corrupción también son son permanentes es decir ¿cómo evalúan ustedes cuáles deben ser los los siguientes pasos para ir avanzando hacia una transformación democrática en tu país? bueno el primer punto es que creo que siempre tenemos en mente para hablar del caso de Nicaragua la historia reciente del estallido social del 2018 que hay que destacar fue espontáneo autoconvocado casi con ningún nivel de organización eso tuvo cierta vigencia tuvo cierta efectividad en el momento pero con el tiempo dejó de ser efectivo entonces el aprendizaje y hacia futuro es precisamente la cuestión de la organización y aquí es cuando entra en debate qué tipo de organización y como la crisis es política uno dice bueno tiene que ser un movimiento político que debería desembocar en un partido político sea uno nuevo o los que ya están existentes para reformarlos desde adentro eso es uno de los debates que hay en línea y esa es una de las preguntas que hizo Luis Oligen las preguntas y respuestas sobre precisamente el rol de los partidos políticos y lo quiero responder en un rato en ese aprendizaje también de la cuestión de pasar de la protesta la propuesta sin que al mismo tiempo de que estás proponiendo que estás participando políticamente dejé de protestar porque creo de que son dinámicas que tienen que ser al mismo tiempo pues no podés venir y convertirte en un actor político en partido y olvidarte de la calle yo creo que tiene que haber un vaso comunicante entre los actores emergentes entre la entre la dinámica institucional y lo que está fuera de las instituciones el otro punto en ese caso es de que bueno creo que también hay que aprovechar o tratar de instrumentalizar aunque no creamos en quienes están en las instituciones en cómo se manejan las leyes es tratar de agotar esos mecanismos es decir no podemos decir bueno el sistema judicial no sirve por lo tanto no vamos a hacer nada en el sistema judicial no en Nicaragua metieron presos como a más de 800 presos políticos y no se renunció a defenderlo a pesar de que sabemos de que el sistema judicial es un pelotón de fusilamiento como dije en mi primera intervención entonces yo creo que hay que utilizar todos los mecanismos que están en la legalidad de nuestros países para agotarlos para también utilizarlos como la herramienta de desnudar al poder ese es un punto y en esa línea ahí donde entra a colación porque miraba un comentario creo que de José Gómez en el que decía que la ruta electoral en Honduras no es tan correcta no es transparente porque no hay competencia pues en Nicaragua creo que eso es peor todavía sin embargo creo que uno tiene que utilizar la dinámica electoral como un detonante para deslegitimar más al régimen demostrar que se están haciendo fraudes pero también para movilizar a la ciudadanía en ese momento me hicieron una pregunta directa Camila Camila Castillo me dice Douglas ¿crees que la influencia de la corrupción venezolana ha creado más violencia en Nicaragua? pues yo creo que directamente es relativo pues yo creo que ellos están defendiendo su cuota de poder pero también y el poder económico es decir estamos hablando de como les decía vinieron 5 mil millones de dólares de la cooperación venezolana esta gente se robó como 2 mil 3 mil mínimo y están defendiendo ese poder eso ha influenciado pero también es que hay una acción coordinada si la sociedad civil trata de actuar conjuntamente a nivel regional e internacional sería ingenuo pensar que no hay alianzas autoritarias entre regímenes autoritarios que tratan de negociar al mismo tiempo y pongo el ejemplo de Nicaragua a finales de los 80 viene Eduard Chebarnatze que era el canciller de la Unión Soviética le dice a los sandinistas miren ustedes arréglense porque nosotros no les vamos a dar nada nos estamos entendiendo con los gringos así se cuenta en Nicaragua e igual el mismo cuento le llevó a la contra que era la insurgencia del momento desde Estados Unidos arréglense con los sandinistas porque nosotros nos vamos a arreglar con la Unión Soviética entonces hay un impacto de la política internacional en las decisiones nacionales yo creo que pasa lo mismo actualmente en el caso de Nicaragua con Venezuela con Cuba antes con todo el eje de lo que denominamos el ALBA de que efectivamente ellos actúan de forma conjunta no actúan de manera meramente independiente si hay autonomía relativa pero hay decisiones que se toman coordinadas entonces nosotros no podemos soslayar esa dinámica es como por ejemplo actualmente en Nicaragua tanto el gobierno como la oposición están esperando los resultados de las elecciones en noviembre en Estados Unidos Venezuela ni digamos porque son parte de los cálculos entonces yo mi respuesta sería es de que si hay una influencia pero que tampoco hay que pensar que es una cuestión automática porque estaríamos cayendo prácticamente en teorías de la conspiración es parte de todo este sistema complejo que tiene que ver con la corrupción y cómo se maneja la política en nuestros países sin duda y Nicaragua es un ejemplo de esa resistencia pero también ha sido ejemplo de cómo hay patrones que se repiten régimen tras régimen pero creo que realmente Douglas ahora algo está cambiando profundamente y esa conciencia de que la democracia se construye no simplemente tienes que resistir las violaciones a los derechos el ejemplo que has puesto es de usar las instituciones de usar el sistema para ya sea mostrar que no funciona pero también para mostrar que hay una intención de que ese sistema sea realmente democrático y Alex en el caso de El Salvador también es muy interesante como pues hay datos que hablan de que la actual emergencia ha generado que el país sea uno de los más endeudados de América Latina parece que se iba a romper la corrupción pero como tú mencionabas los casos de corrupción están muy muy intensos actualmente en la agenda pública muy visibles pero también desde tu perspectiva y tal vez para ya ir entrando también para ir cerrando este bloque que se ha aprendido y cuáles deben ser ahora las prioridades del movimiento de jóvenes y del movimiento de lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador Bueno yo creo que uno de los aprendizajes mayores que hemos tenido es a no confiar en las personas ni en los liderazgos sino que hay que confiar más que todo en los proyectos políticos porque al final termina pasando de que estos liderazgos tienen sus propios intereses sus propios proyectos y al final los echan a andar votando todas las esperanzas que plantearon en su momento quizás es un aspecto importante yo considero que otra de las prioridades que hemos de ver en El Salvador es mantener todo lo que hemos construido porque actualmente yo lo que veo lo que está pasando aquí es que hay un clivaje que prácticamente estamos en irnos hacia el borde ya dentro de poco hacia un régimen un poco más autoritario o mantener esa democracia débil o ese régimen híbrido que hemos logrado mantener en el tiempo y para eso es bien importante el rol que vayan a jugar las juventudes en los partidos políticos porque si bien es cierto lo que está sucediendo en El Salvador es que en la última encuesta lo que pude ver yo de la Gavilla es que los partidos tradicionales como ARENA FMLN PDC ya están completamente desgastados y a pesar de que vayan voces jóvenes ahí la gente ya no les tiene credibilidad ya no les tiene confianza y entonces aquí viene el rol que deben de jugar los partidos nuevos que van a entrar y es también de construir esas narrativas que se están utilizando actualmente pues porque pareciera ser de que en El Salvador hay una única sola verdad y esa es la que impera y que toda persona que cuestione pues es vista mal o sea hemos llegado a un tal punto en que si vos cuestionas al gobierno sos visto como del bando de los malos y se ha creado esa división entonces hay que saber de construir esas narrativas generar liderazgos más creíbles desde el lado de las organizaciones de sociedad civil hace falta organizarnos todavía fortalecernos un poco más y seguir utilizando las instituciones que yo considero que en El Salvador cuando se presiona cuando se hace se presiona constantemente ya nos han demostrado que han funcionado sin embargo a veces retrocedemos en algunas otras cuestiones pero creo que la clave y la prioridad para el país está más que todo en que no se logre una mayoría legislativa para una mayoría calificada porque eso significaría retroceder constantemente porque estaríamos prácticamente cediendo el poder a que en un futuro el presidente tenga fiscal tenga una corte de cuentas tenga la oportunidad de hacer préstamos con organismos multilaterales y esta situación de deuda en el país sea más grande y genere todavía un mayor rompimiento social en el país entonces considero que por ahí deben ir las claves y seguir luchando contra esos temas de la corrupción desde las organizaciones de sociedad civil y sobre todo los jóvenes de jugar un rol más protagónico y considero que se debe crear un movimiento regional más internacional en el que por ejemplo las cuatro personas que estamos aquí de Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua podemos jugar un rol muy importante también a nivel de la comunidad internacional porque a veces pasa que en nuestros países están sucediendo casos de corrupción o abusos de poder o violaciones de derechos humanos y no nos escuchan en cambio yo creo que si nos uniéramos nosotros como movimientos de Centroamérica serían una voz mucho más fuerte incluso como lo mencionaba Álvaro nosotros en el Triángulo Norte tenemos problemas similares con los migrantes yo creo que si hiciéramos un lobby importante entre los tres países tuviésemos tener un mayor impacto a la hora de hacer negociaciones en el Congreso de Estados Unidos y también a la hora de ejercer presión hacia nuestros gobernantes entonces quizás me quedaría hasta aquí por cuestiones de tiempo a ver qué más nos dicen en las preguntas como no tenemos muchas preguntas gracias a las personas que han participado gracias a Camila Castillo a Jorge Enríquez también por las preguntas muchas gracias a Patricia Luis Solís a Karin Munguía José Augusto Gómez Arias también a Olman Gregory Josué Rivera Rivera también Luis Suárez y quiero hacer alguna quiero agrupar un poco las preguntas que nos han hecho por un lado hay varias preguntas que quiero mencionarlo primero quizás porque se repite y es por ejemplo Patricia pregunta qué rol deben jugar las juventudes de los partidos políticos hablan también de por ejemplo Luis Solís dice cuál debe ser el espacio de incidencia real y lo resalta de las juventudes centroamericanas si los partidos políticos únicos capaces de elegir representantes a parlamentos y gobiernos locales no les permiten asumir el papel transformador al que aspiran se puede hacer eso solo desde la calle y también hablan José Augusto Gómez Arias toca el tema también al preguntar sobre qué salida leemos a Honduras para recuperar su democracia e institucionalidad porque la protesta ha sido reprimida en los últimos 10 años y la vida de elecciones no ha sido transparente y también nos felicita por el foro y nos manda saludos desde Honduras entonces quiero dejar esta pregunta para que pues cada uno también pueda hacer una reflexión al que lo desea hacer y también hay una pregunta que llama mucho la atención que es de Jorge Enríquez nos felicita por tan importante foro y dice que en este momento histórico de autoritarismo y corrupción si bien es trabajo interno nuestro y más de nosotros los jóvenes dice cómo se ve el apoyo desde organismos y gobiernos internacionales especialmente Estados Unidos tomando en cuenta la dependencia comercial y el relacionamiento qué trabajo visible se realiza de incidencia internacional ya hablábamos un poco de esto pero estos dos temas los quiero dejar planteados jóvenes tal vez el que quiera reaccionar a esto voy a dejar que dos de ustedes reaccionen a estas preguntas el rol de los jóvenes en los partidos políticos y las dificultades democráticas que existen que existen en nuestros países para esa renovación en la escena política partidaria y también pues el rol de los organismos internacionales y gobiernos extranjeros especialmente tal vez el que tiene más influencia que es Estados Unidos ¿a quién le gustaría responder? ¿Voy yo? sí cómo no adelante voy a agrupar ahí varias de las preguntas creo que bueno ya lo decía digamos qué se puede hacer ¿verdad? yo creo que la comunicación es muy importante y vemos que muchos de los ataques que se dan a muchos de nosotros periodistas etcétera se dan desde redes sociales entonces ahí vemos que estos net centers o troll centers tienen un interés directo en deslegitimar las voces porque una narrativa y una opinión hace que más personas digamos tengan una conciencia distinta entonces yo creo que estas narrativas permiten que resistamos a las arbitrariedades de los gobiernos y algo muy importante que hemos visto en Guatemala por ejemplo es tratar de vincular la corrupción a la falta de servicios ¿verdad? o sea para que las personas también se se apropien o todos nos apropiemos realmente el impacto de esta corrupción es decir mientras más corrupción haya en el sistema de salud por supuesto la pandemia va a tener menos herramientas para ser combatida en Guatemala en este caso una persona Gustavo Alejos que tiene acusaciones y está en la cárcel por desfalcar el sistema de salud es quien quiere nombrar cortes en Guatemala entonces o sea quien está influyendo de gran medida en influir las cortes entonces ahí vemos cómo funcionan estas redes yo creo que también es muy importante y lo vemos con estos ataques los medios online ¿verdad? que a veces son ninguneados por los mismos funcionarios pero vemos que están libres en gran medida de la censura económica que se impone en los medios corporativos entonces es importante también apoyar estos medios online creo que sobre los autoritarismos es muy importante lo que nos ha ayudado en Guatemala es respaldar a las instituciones de control que sean independientes digamos el procurador de derechos humanos si hay cortes en mayor medida independientes la prensa independiente si hay fiscales honestos entonces en la medida jueces honestos también en la medida en la que la sociedad apoya a estos entes independientes que están dentro del estado hay una posibilidad de que estos entes pues tengan una legitimidad social y que por eso mismo pues puedan hacer su trabajo en mayor medida y resistir a los mismos ataques que la estructura de corrupción les hace y hay una pregunta que me llamó la atención sobre migración corrupción yo creo que esto esta narrativa ha sido fue muy importante para desbaratar los esfuerzos de la CICIG y de la MAXI en Estados Unidos y la narrativa que se implantó por medio de millonarios cabildeos fue que el gobierno y los sectores económicos eran los únicos que podrían paliar la migración por medio de la generación de trabajo entonces Estados Unidos dijo bueno con quien tenemos que hablar son con estos actores porque ellos nos pueden ayudar a combatir la migración sin embargo vemos que la corrupción sobre todo a nivel local es decir en municipalidades en lugares lejos de la capital donde en Guatemala se da que los mismos alcaldes son dueños de empresas constructoras y desde ahí financian su próxima campaña electoral entonces esta corrupción impide que la inversión tanto pública como privada llegue a la gente que debe llegar entonces la pobreza no se disminuye o sea que la corrupción impide que la pobreza disminuya y esto hace que en lugar de reducir la corrupción en lugar de reducir la migración haya más migración derivada de que hay más pobreza es decir vemos un vínculo muy directo entre corrupción y migración entonces esta política que únicamente se trata de articular con los gobiernos y con los empresarios es fallida porque no está disminuyendo la pobreza por lo tanto no está disminuyendo la migración entonces si vemos que el fortalecimiento democrático de las instituciones de justicia es fundamental para para que estos fondos que que se están utilizando para paliar la pobreza para generar más inversión realmente lleguen a quienes tienen que llegar y no se queden en un limbo de funcionarios contratistas del Estado entonces yo creo que que es muy importante ¿verdad? trabajar en diferentes líneas y esta articulación que podamos hacer desde Centroamérica para exponer esto ¿verdad? ya sea en Estados Unidos en Europa ante entes privados ante públicos ante el BID ante por ejemplo hubo una una carta que firmaron una serie de cancilleres ex cancilleres y funcionarios diplomáticos respecto rechazando la nominación que estaba haciendo el presidente Trump de un funcionario de su gobierno en el BID en un acuerdo donde se debería donde se ha establecido que debe de ser una persona latinoamericana quien quien lidere este organismo ¿verdad? entonces este tipo de acciones creo que pueden generar un peso a nivel internacional y por eso es importante este tipo de paneles y que podamos darle continuidad y que más organizaciones de los diferentes países también se sumen a esto y podamos tener mayor comunicación Sí, muchas gracias por esa reflexión Álvaro sin duda en el marco de nuestras independencias es muy propicio hablar de una agenda de integración centroamericana desde la sociedad civil un espacio más amplio de colaboración de comunicación y de aprendizaje y es un poco lo que algunos de nuestros participantes comentaban también quería mencionar expresamente que hay preguntas para Douglas y para Alex de parte de Olman Gregory para Douglas le preguntan en Nicaragua han intentado crear una institución de acceso a la información pública así como una ley y para Alex nos pregunta ¿crees tú que la CICI es instaurada en el país pueda tener un cambio en el sentido de ejercer su labor como teóricamente se demanda les doy la palabra a ustedes dos para que contesten directamente estas preguntas? Fíjate que en el caso de Nicaragua y la ley de acceso a la información pública que crea oficinas en cada una de las instituciones pero que realmente el gobierno ha hecho caso omiso a ella sin embargo se sigue reclamando y desde los medios de comunicación se trata de exigir rendición de cuenta hacia estos actores por eso creo que hay que insistir yo quería hacer alusión a la pregunta que hacías anteriormente que Álvaro contestó también que es la cuestión de los jóvenes en los partidos y el papel de Estados Unidos bueno en ese caso porque es una cuestión polémica sobre todo de los jóvenes que estamos en la sociedad civil en mi caso que vengo de la academia o que estamos en movimientos sociales de que hay la tendencia a satanizar a los partidos políticos sin embargo yo creo que se tiene que apostar a una participación en los partidos políticos y si se pueden crear nuevas ofertas políticas todavía mejor porque bueno podría existir la democracia sin partidos políticos eso es un gran debate pues de las ciencias políticas entonces y además las otras alternativas como las candidaturas independientes en Nicaragua se llama suscripción popular cuando nosotros hacemos el análisis comparado a nivel internacional es que puede estar la ley ahí pero es muy difícil que alguien llegue a ocupar un cargo de poder desde una candidatura independiente me acuerdo del bronco en México pues muchas veces lo que llegan son obsiders o personas de la antipolítica que más que una solución más bien agravan el problema entonces yo creo que la apuesta de las juventudes también tiene que ser precisamente el crear instituciones y no solo crear instituciones para el país pues es decir una corte suprema de justicia correcta una un consejo supremo electoral en Nicaragua que realmente respete la ley que garantía de un sistema electoral íntegro pero también crear instituciones políticas o ayudar a fortalecer las instituciones políticas ya existentes lo cual conlleva a ciertos riesgos pues porque en el caso de Nicaragua sabemos me imagino que en toda Centroamérica pues hay ciertos partidos muy deslegitimados que si vos salís con ellos prácticamente te estás exponiendo a un linchamiento en redes sociales a un linchamiento moral pero yo creo que se tienen que asumir los riesgos de asumir la política partidaria también pero en la clave de no una política partidaria de seguir a un caudillo de luchar del poder por el poder sino de crear una institución que tenga un programa que tenga una estrategia que le hable claro a la ciudadanía entonces aunque se escuche aburrido pues no es muy popular en los círculos más de jóvenes yo creo que esa es una de las apuestas para también tratar de capitalizar en el caso de Nicaragua todo lo que pasó en estos últimos años es decir porque si no no valdría la pena es decir tantos jóvenes tantas personas en las calles más de 300 muertos más de 800 presos políticos casi 100 mil exiliados en los últimos años y que eso nos cristalice en un cambio político en el que las nuevas fuerzas sobre todo jóvenes estén ahí realmente el balance sería bueno nos sacrificamos pero al fin y al cabo no no logramos nuestros objetivos que es precisamente impulsar ese cambio y el cambio no lo va a impulsar otra persona sino que también tienes que estar vos tienes que estar tu grupo tienes que estar tus intereses tus identidades tus regiones muchas gracias sin duda y también un poco aprovechando lo que nos lo que hey se acaba de unir Gabriela Gabi muy buenas tardes que bueno que lograste conectarte ya te vamos a dar la palabra para que puedas intervenir además de que hay algunas preguntas directamente hechas para Honduras pero justamente pregunta Angélica Duarte para sumar esa pregunta de los partidos políticos dice Angélica Duarte hola muy interesante y pertinente del foro mi pregunta es estas nuevas organizaciones o movimientos juveniles que han surgido en Centroamérica en contra de la corrupción el fraude y a favor de la democratización deben quedarse en el ámbito de la sociedad civil o deben entrar en la disputa electoral y asumir espacios institucionales un poco en la misma línea quería sumar esta pregunta a la discusión que estamos teniendo también y pues darte la palabra Alex para que puedas responder tanto a la pregunta a las preguntas que hemos planteado previamente como la que te planteó directamente Olman Gregory sobre si la CICIES pueda cambiar lo que tenemos actualmente en El Salvador y convertirse en algo realmente funcional bueno con respecto a la pregunta de la CICIES no creo que pueda cambiar porque es un mandato que se hizo desde el Ejecutivo entonces es muy difícil que se logre de doblar esa comisión internacional y como recuerden que esto es más que todo una voluntad política que debe de venir desde la presidencia lo que se tuvo que haber hecho fue hacer una solicitud a la ONU que se hizo en su momento pero la dejaron en visto porque yo estuve en todo este proceso incluso cuando se firmó la carta en la OEA estábamos hablando con los representantes de Naciones Unidas entonces ellos nos explicaban ahí de que de que no habían recibido la respuesta que la carta la habían hecho pero no no habían no habían tenido respuesta y que entendían de que si se hacía con la OEA era porque había una voluntad mayor de hacerla con ellos y que ellos iban a participar quizás en un régimen ¿Pero por qué crees que había mayor voluntad de hacerlo con la OEA y no con ONU que tenía ahí el respaldo y la experiencia de Guatemala por ejemplo? Yo creo que aquí entra una cuestión muy política y es lo que ha venido dando a conocer Luis Almagro el secretario de la OEA de que prácticamente se ha prestado estos juegos políticos y lo pudimos ver o sea yo hay evidencia pues en el caso de Honduras en su primer momento con la SISI en los casos de corrupción que se dieron con el representante comisionado entonces para el caso de El Salvador ha sido lo mismo entonces como que yo creo que hubo un juego más político en el sentido de que de ceder de ceder en esta comisión para que después El Salvador pudiera tener un voto él pudiese tener un voto en la secretaría porque en el año pasado fue que se votó por la secretaría entonces así fue efectivamente tuvo logró obtener el voto de El Salvador y fue como se creó esta comisión bastante débil que no tiene ningún papel relevante en nuestro país y vamos con todo adaptado a eso pues de que no hay una voluntad política de los autores internos de los partidos políticos porque esto fue un tema de debate en las elecciones presidenciales y el FMLN Arena y solo el partido de Bukele era el que o Bukele mismo era el que ofrecía de que si iba a ser un asesí pero Arena y FMLN no estaban de acuerdo en crear una comisión así mismo como lo estuvieron muchos empresarios en el país porque vieron los efectos que ocasionó en Guatemala y por eso es que es importante que se den estos espacios pues porque yo aprendí mucho de hecho de Guatemala después ellos nos trasladaron mucho mucha experiencia desde su comisión y nosotros fue así como desde las organizaciones de sociedad civil incluso vimos nuestra propia propuesta que no fue avalada y que las Naciones Unidas en su momento los representantes la avalaron y la felicitaron porque iba muy de acorde a lo que ellos también tenían planteado con la segunda pregunta más que todo yo sí creo que la participación de los jóvenes debe ser vital sobre todo en estos tiempos de retrocesos democráticos sobre todo en estos tiempos de pandemia y yo creo que las juventudes deben de jugar o sea debemos ya de dar ese salto de las organizaciones de sociedad civil hacia los partidos políticos sobre todo en la actual coyuntura que urge de cambio urge de renovación en El Salvador pero una renovación que vaya planteada desde el punto de vista de defender instituciones de crear instituciones de defender los sistemas de justicia bueno las instituciones como bien lo decía Douglas y Álvaro que funcionan como por ejemplo en el caso de El Salvador es la ley de acceso a la información pública el Instituto de Acceso a la Información Pública que ha tenido un papel muy importante o sea hay que seguirla fortaleciendo y no ceder en ese espacio de fortalecer las fiscalías de fortalecer también la sala de lo constitucional y de crear nuevos sistemas más que todo de justicia pues porque yo creo que más que todo en los jueces es donde reina la impunidad porque ellos son los que dejan pasar todos estos casos de corrupción pues al final todo queda en manos de élites y un caso bien ejemplar en El Salvador pues hace poco hubo un accidente de un diputado que mató a su propio amigo en un accidente de tránsito y él al final como tenía fuero bueno tiene una inmunidad porque los diputados tienen inmunidad no lo desaforaron en la Asamblea Legislativa lo mismo pasó con el expresidente de la Asamblea Legislativa Norma Quiano que tampoco lo desaforaron tuvo una impunidad ahí en ese caso y debemos de apostarle también a estos casos de que la corrupción siempre está de manos de los políticos y que yo creo que hay que apostarle más que todo a eso yo sé que es bien difícil en El Salvador plantearte como un nuevo liderazgo en defensa de la democracia en defensa de las instituciones cuando ahorita a la gente se le está vendiendo de que eso no ha funcionado y eso es lo que está predominando entonces hay que seguir fortaleciendo esto y y y es difícil el trabajo que se tiene en El Salvador de crear liderazgos nuevos que vayan a fortalecer estos temas porque a la gente parece que estar bien desencantada con lo que ha venido pasando en el país entonces es uno de los retos que tenemos más o menos me quedaría esto como no gracias y de hecho hay dos preguntas que hablan un poco de esto por ejemplo nos dice José Augusto Gómez Arias que desde Honduras nos saluda que salida le den a Honduras para recuperar su democracia e institucionalidad habla de protestas reprimidas habla de elecciones que no han sido transparentes tal vez el caso de Honduras es bastante emblemático pero no es la excepción o no no necesariamente podría dejar de suceder esto en otros países con democracias electorales un poco más sólidas como El Salvador o Guatemala o incluso en Nicaragua donde también los procesos electorales son muy cuestionados y muy manipulados también nos dice Luis Suárez sin ignorar los avances que se han llevado a cabo ¿cómo se puede fomentar un cambio si se continúa habiendo una gobernanza autoritaria en nuestros países en las cuales se gobierna de alguna manera sin importar los intereses de los ciudadanos y hablábamos bueno decía Alex en tu intervención decías que se está vendiendo que la democracia no le ha funcionado a la gente tal vez puede ser una idea con la que podamos finalizar este foro porque al final de cuentas estamos del lado de defender la democracia pero ¿qué democracia? y en el marco también del Día Mundial de la Democracia y de las Independencias de las instauraciones de la República Centroamericana ¿verdad? en 1824 luego de las Independencias que fue todo un proceso si lo recordamos también ¿democracia para qué? ¿qué tipo de democracia? ¿qué tipo de institucionalidad necesitamos construir para que cada vez más gente pueda sentirse identificada y con la necesidad de defender el sistema? nuestros países vienen de regímenes autoritarios regímenes militares que todavía hay resabios de eso sin duda ahora estamos en una nueva etapa ya sería muy difícil que a nivel internacional se defienda un régimen autoritario expresamente dicho como tal pero no necesariamente el régimen que nos gobierna o los sistemas que supuestamente tenemos cumplen las características de una democracia si quisiera cerrar con palabras de ustedes ante eso y tal vez mencionar la otra pregunta que me queda que también es de Honduras Carla Munguía a manera de ejemplo pues lo quiero mencionar y es en Honduras llevamos seis años enfrentando grandes crisis de corrupción que se han agudizado con la pandemia me parece la idea de una estrategia regional ¿cómo se puede contribuir desde nuestras organizaciones para lograrlo? y felicidades a los panelistas y qué verdadero pesar que no esté la representante de Honduras sin duda los problemas técnicos que ha tenido Gaby pues no se han podido superar y nos ha hecho mucha falta en este foro también pero quiero pedirles que en máximo dos minutos antes de que se nos acabe el tiempo cada uno nos pueda responder eso ¿qué democracia debemos construir como centroamericanos? y si vamos hacia una ciudadanía regional ¿verdad? aquí les dejo con esa reflexión y les pido que sean muy breves y concisos para respetar el tiempo de la sesión bueno siempre en Nicaragua y en todos los países creo de que la tentación autoritaria que atenta contra la democracia y las instituciones te dice que para lograr el bienestar para que haya más igualdad pues tenés que hacer a un lado la democracia y las instituciones pero la historia lo que nos refleja es que terminás perdiendo las dos cosas el bienestar y también la democracia y en Nicaragua eso es lo que vimos en los últimos años se prometió de parte del régimen de Daniel Ortega de que mirar hacia otro lado mientras se destruían las instituciones porque iba a haber más bienestar pero hoy el balance es estamos retrocediendo económicamente institucionalmente ni digamos entonces yo creo de que la democracia tiene que ser un valor irrenunciable pero también relacionarla al bienestar es decir que es una falacia plantear que otro tipo de régimen político puede darle bienestar a la ciudadanía y que la democracia precisamente es la que puede dar esa mayor inclusión ese mayor bienestar y en el caso de nosotros los jóvenes creo que precisamente apostar a la democracia aportar a las instituciones las instituciones del estado pero también las instituciones políticas porque nuestros pueblos las necesitan y tenemos que asumir ese riesgo y esa responsabilidad muchas gracias a todos gracias Douglas Alex ¿cómo ves esto? bueno yo considero que las democracias sí deben de cambiar porque hemos tenido democracias muy verticales creo que debemos de pasar democracias más horizontales donde la participación ciudadana sea un rol muy importante en la que deban de jugar las organizaciones pero los partidos políticos también deben de abrirse más porque lo que ha pasado es que nuestros líderes han estado lejos líderes políticos han estado lejos de las demandas ciudadanas y esto también ha venido a desencantar otro aspecto es que debemos de mejorar también con las instituciones de rendición de cuentas hay que seguirlas fortaleciendo a crear democracias más inclusivas más participativas a fortalecer nuevos liderazgos que sean conscientes de que la democracia es el único valor para poder solucionar las problemáticas la democracia no te va a solucionar por así decirlo no te va a llevar comida no te va a generar los problemas en sí que tú puedes tener en el día a día pero te genera libertades te da esa oportunidad de libertad de expresarte libertad de prensa de poder organizarte y de poder exigir demandas de poder participar y es así como bueno se pueden venir los cambios entonces yo considero de que hay que apostarle a fortalecer los partidos políticos los nuevos liderazgos y también a mejorar las instituciones de rendición de cuentas y sobre todo nuestros sistemas de justicia hay que modernizarlos e independizarlos creo que me quedaría hasta ahí porque considero que es lo más fundamental sobre todo de acuerdo Alex gracias y cierro contigo Álvaro con un mensaje sobre esta reflexión para todos nuestros participantes y la gente que va a ver el video posteriormente creo que rescato este espíritu centroamericanista verdad que es muy necesario construir estrategias desde una visión regional que no 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 es no no olvidarse de que tenemos orígenes comunes sobre todo en estos momentos de que acaba de ser la independencia verdad y creo que nuestros países se caracterizan porque el poder está muy concentrado entonces tenemos que buscar romper esta descentralización y defender las libertades que tenemos defender por ejemplo en estos momentos la libertad de expresión que está siendo fuertemente amenazada por los gobernantes la libertad de asociación aquí en Guatemala también se ha intentado pasar una ley de ONGs como la que se ha utilizado en Nicaragua para desarticular organizaciones sociales y y y continuar con la con la denuncia ciudadana permanente constante en aras de de abrir este sistema político y que mejores y nuevas personas preparadas puedan llegar para que haya una amalgama entre la sociedad civil y actores dentro del Estado para impulsar cambios reformas mucho más fuertes de las que se han intentado apoyar en estos últimos años bueno no me queda más que agradecerles a quienes han participado esperamos que sus preguntas hayan sido contestadas de forma satisfactoria y yo quiero atreverme a terminar el foro nos quedan dos minutitos quizás para leer un poema de Neruda que habla sobre Centroamérica y esa figura tan emblemática de Morazán que fue el primer centroamericanista progresista y liberal verdad y quiero leer un par de estrofitas de este poema que se llama Morazán vigila y dice cinta central América angostura de los golpes azules de dos mares fueron haciendo levantando en vilo cordilleras y plumas de esmeralda territorio unidad delgada diosa nacida en el combate de la espuma y más adelante dice alta es la noche y Morazán vigila invasores llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria y otros te saquearon en los puertos cargando sangre sobre tus dolores es hoy ayer mañana tú lo sabes hermanos amanece y Morazán vigila y bueno con esta muy muy interesante y profunda poesía queremos cerrar este foro muchas gracias a quienes nos han sintonizado en las redes sociales y también quienes han participado gracias a la Seattle International Foundation y también a la Universidad Internacional de Florida por auspiciar el espacio y a ustedes jóvenes también por el esfuerzo y pues sigamos trabajando con compromiso alegría y esperanza muchas gracias gracias